... Saludos, muy buenos días, estamos en Fronton como cada domingo con todos ustedes... Hoy estamos en Lequillo, en la localidad de Izcaína, y lo ven ustedes en esa pared negra... ...dispuestos a ofrecerles la final de su torneo de pareja Solaizola, segundo de Alvisu... ...frente a Altuna y Rezusta, vaya dos parejas, eh, mi querido Atte. Desde luego, tenemos una magnífica final por delante, dos parejas... ...que si bien se me antoja complicado adivinar el resultado, me parece que vamos a ver un partido excelente... ...dos de los mejores talentes zagueros frente a frente y dos de los mejores delanteros también de este verano... ...y Marola Izola que recupera su mejor nivel, como ella dijo, en junio... ...su objetivo era llegar a su mejor nivel a finales del verano, así lo está haciendo... ...acaba de salir campeón victorioso en el torneo de San Sebastián... ...y otra final más para el Navarro y enfrente va a tener a uno de los que es... ...los reyes no solamente del verano sino de todo el año, ¿no? Joaquín Altuna, que pese a su juventud está marcando una época histórica en este deporte. Pues como bien señalabas, vienen además formando como pareja, o la hizo la segunda día de Alvisu... ...de ganar a San Sebastián, Alvisu ha encadenado dos torneos seguidos... ...porque también ganó en Bilbao en compañía de Unai Lasso... ...y precisamente ahí en Bilbao fue la única final que han jugado juntos Altuna y Rezusta... ...porque no han tenido la oportunidad de jugar juntos en todo el verano. Sí, porque como es lógico, ¿no? Al final Altuna es uno de los mejores delanteros... ...Rezusta también, al final el pelotario, o sea, la empresa lo que quiere... ...y los espectadores quieren igualdad y es poco habitual ver a dos de los mejores pelotarios juntos... ...pero en este caso las empresas decidieron hacer un torneo de lo más potente en esta localidad, Vizcaína... ...que por cierto, tiene un ambiente formidable como podemos ver en pantalla... ...y la verdad que ha sido un auténtico éxito, dos partidos de semifinales fantásticos... ...en especial el segundo, en el que la hizo la Alvisu para llegar a esta final tuvieron que pegar... ...en torno a los 800 pelotazos, una auténtica paliza física... ...pero que veremos un frontón que parece que el suelo es rápido... ...porque es un frontón de herramienta, pero que seguramente por la intención o querer compensar... ...ese exceso de brillantez y ese ancho del frontón, los intendentes ponen un poco menos pelota... ...y eso hace que veamos partidos más largos de lo habitual. Es un frontón propicio para los dos delanteros históricamente, por lo que ha jugado más veces... ...y lógicamente hay Marola y Zola, que por esa anchura de más en lo que es la cancha... ...pues siempre hace muchísimo daño con el gancho. Frontón que habitualmente se utilizaba para jugar herramienta... ...pero se ve que en los últimos años ya esa especialidad ha caído un poquito, por lo menos en popularidad... ...y prácticamente solo se juega torneo de mano en los últimos años... ...fíjate, fíjate lo que acaba de hacer y gracias a que es un frontón largo y se ha tenido que ir... ...Jolander Alviso hasta el cuadro 11, Miquel, para responder. Sí, hasta hace no tantos años, Juan Carlos, si recuerdas, se ponían unas pequeñas sillas... ...en el cuadro 10 para delimitar lo que en otro frontón sería el rebote... ...y eso nos ha dado también lugar a jugadas históricas. Recuerdo una de Fernando Goñi saltando por encima de las sillas... ...de Arreche también, no en este frontón, pero de Arreche también creo que fue en Gallarta hace unos años... ...por fiestas de San Antonio. Sí, sí, hemos visto cosas curiosas, pero no le gusta a nuestro realizador que haya ahí esos bancos. No, me parece que es interesante también quizás que no se vea... ...que no se vea... Bueno, cuando vemos gente atrás también, sobre todo gente joven, que sobre todo los colocan en el frontón... ...da una viveza y una sensación de... ...seguramente que el frontón es un poco más acogedor, ¿no? Pelotazo como ha sido el de Rezusta, que ha sido un pelotazo terrible que iba al cuadro 11... ...en cualquier otro frontón hubiera sido el rebote, pero... ...como bien comentabas, a la largura ha permitido que Alviso se colocara bien... ...y pudiera devolver la pelota buena. Pues ha arrancado el partido con varios remates brillantes. Aquí lo intenta sorprender Joaquín Altuna, pero se le ha ido a la chapa. El saque, como siempre, largo y bombeado de Aymar Olayzola, busca ya el remate... ...cruza perfecto, le está esperando Joaquín. El final de una casilla duda hasta el último momento, ¿eh? Sí, con fiebre, sí. ...para el resultado de esta final. Ha estado con fiebre el día de ayer... ...pero por suerte se ha podido recuperar. No pudo acudir a la presentación del torneo de San Mateo... ...que se va a jugar con seis parejas mixtas... ...desde el día 21 hasta la final... ...ya prácticamente terminando el mes de septiembre... ...y que será objeto de nuestra atención también en próximas semanas. Ahí está el pelotazo de Joaquín Altuna... ...pero estos dos tagueros se defienden perfectamente de volea. Sí, estos dos tagueros lo tienen prácticamente todo. Son dos pelotarios que golpean fuertemente la pelota... ...que pierden muy poquita pelota, físicamente rapidísimos... ...muy inteligentes, saben leer no solamente el partido... ...sino la situación de cada tanto... ...y con una colocación en la cancha excepcional... ...por eso son dos de los mejores tagueros que junto a Zabaleta... ...son lo que podríamos denominar el victory. Sí. En cualquier deporte es difícil que exista. Es una generación esta en la que es cierto que el resto de tagueros... ...quizás esté un peldaño por debajo... ...pero que poco a poco también el cuadro profesional de los tagueros... ...ya se va amoldando. Vemos a Imad que está haciendo un magnífico verano. Ha hecho un verano, sí. Un jovencísimo zaguero que también está llamado a hacer grandes cosas... ...por lo tanto, una posición siempre complicada... ...pero que tiene el futuro garantizado. Le pone a Imad Olayzola en apuros a Jokin Altuna... ...para conseguir el tercer tanto. La pelota que bota prácticamente en la raya de contracancha. Ahí está el público en fiestas de Lequeitio... ...vistiendo el tradicional color azul de los pescadores. He visto ahí arriba... ...entre el público a... ...asier batería del... ...Power Trio Los Mokers... ...que acaban de sacar su tercer disco. Han grabado durante todo este verano en... ...en El Palmar, en Cádiz. Y van a presentarlo próximamente en... ...la Feria de Durango. Un grupo que me encanta. La ventaja de colorados es todavía escasa. Esto no ha hecho más que arrancar. Final de Lequeitio, como les contábamos... ...Olaizola y Alviso tienen que ganar el torneo de San Sebastián. Alviso además el de Bilbao. Es la segunda oportunidad que tienen en todo el verano de jugar juntos. Jokin Altuna y Beñat Rezusta. Parejas mixtas en San Mateo, ¿qué te parece, Miquel? Muy buena noticia para la pelota. Ver parejas diferentes. Hay una pareja que hace... ...cantar a cualquiera, ¿no? A ver si adivinas cuál es el fangado. Sí, creo que sí. Aunque hay varias que dan bastante miedo, ¿eh? Pero... ...la que está compuesta por dos de los pelotarios que están aquí, ¿no? Efectivamente. Es... ...Olaizola y Rezusta. Una pareja potentísima. No solamente porque... ...se puedan adecuar bien. Porque Rezusta tuvo algunos problemas, sobre todo en el arranque del verano, ¿no? Aymar Olaizola también, con aquella lesión que se produjo y que luego, pues... ...a pesar de que se recuperó con relativa rapidez. Ahí está el remate de Jokin Altuna. La defensa otra vez de Aymar Olaizola. Decía que le ha costado coger ese ritmo competitivo, ¿no? Sí. Pero ahora mismo está... ...se está desenvolviendo a la perfección. Ahí está el gancho otra vez de Jokin Altuna. Vamos a ver. Rezusta muy cerquita del frontis. La corta, pero llega de nuevo Aymar Olaizola, que en defensa está impecable. También, buena. A ver ahora... A Luis Su le ha atropellado un poquito la pelota, por eso no ha podido gozar del todo. Y la pone muy lejos de nuevo Beñar Rezusta. Tanto largo, tanto duro este. Tanto muy duro. Está corriendo mucho, especialmente Aymar Olaizola. Busca el centro de la cancha de nuevo Aymar Olaizola defendiendo. Ahora la volea. Llega Aymar, se le va fuera. Ha intentado sorprender en otra obligada defensa. Aymar Olaizola no ha conseguido buena tarea de Jokin Altuna en este tanto. Llegaba tan cansado ya que ha intentado buscar el contraataque. Buena defensa de azules y buen ataque de azules, buena defensa de colorados. Los azules muy bien en ataque, sin apresurarse demasiado tampoco, sino poniendo pelotas muy rápidas. Buscando las líneas, haciendo mover a los colorados, trabajando el tanto, pero sin arriesgar tampoco en exceso. Y los colorados forzando que los azules tengan que golpear siempre una pelota más en ataque. Aquí Aymar ha llegado bien, ha llegado de pie, no ha tenido ni quien lanzarse al suelo, pero llegaba tan fatigado ya que ha buscado ese contraataque en el ancho. Sí, esa ha sido la clave. Pues 3-2 en el marcador. Saca de nuevo Jokin Altuna. Tanto de saque no parecía tener demasiadas complicaciones ese saque para un hombre de la calidad de Yonander Alvisu. Empate a 3. Tanto duro el anterior. Saca rápido Jokin Altuna. Y todavía con el cansancio acumulado en el que todavía no has recuperado, no has logrado bajar las pulsaciones. Un error. Demasiado misterio. Está bonito el frontón del equitio hace 2-3 años que se pintó de negro. No sé si tú te acordarás. Sí, yo recuerdo que jugué hace ya 7-8 años y estaba verde. Desde luego que desde lo que lo han pintado negro ha ganado muchísimo. Mucho más acogedor. Así es. Donde se ve la pelota a la perfección. Segundo tanto de saque consecutivo. Perdían 3-1. Altuna y Rezusta se colocan por delante en el marcador por primera vez a lo largo de esta final del torneo. San Antolín de Lequeitio en Vizcaya. Saca de nuevo Jokin Altuna. Interviene Aymar Olaizola. La pelota no llega buena. Tres tantos de saque consecutivos. Raro, ¿no, Miquel? Raro, raro. Había dado un buen comienzo al partido Aymar Olaizola. Junto a Yemande Dalvisu. Plantándoles el partido cara a cara. Con una misma manera de Aymar Olaizola muy expeditivo. Intentando entrar muchísimo. Pero después de ese tanto exigente y duro parece que colorados no han logrado todavía darle la vuelta. Y buen comienzo también de azules. Un Jokin Altuna que ha fallado esas dos primeras defensas. Con la derecha en pelotas que venían rápidas pero no tenían demasiada complicación. Pero que esta atacada de tantos le va a permitir tranquilizarse mucho y olvidarse de ese proceso febril que ha pasado hace apenas 24 horas. Busca la pelota de Jokin Altuna. Pelotazo atrás. La volea. Se va fuera. Complicaciones para la pareja colorada que después de aquella pelota que se escapó a la contracancha por parte de Aymar Olaizola. Ha encajado tres tantos de saque de forma consecutiva. Y ahora esta defensa de Yonander Dalvisu que se ha ido fuera. Los detalles del partido, Juan Carlos. Empiezas el partido. Has estado calentando intensamente. Hay un tanto muy duro en el que los músculos se te quedan un pelín agarrotados. Y en el que si no descansas pueden pasar cosas como estas. Que tus rivales te hagan dos, tres tantos sin apenas tener que esforzarse. Buena noticia para azules que están aprovechando esta situación a la perfección. Hay que señalar que Altuna y Resusta jugaron en su semifinal el lunes. Que también fue exigente pero no tanto como la del martes. Al final son pequeños detalles que también hay que tener en cuenta. Dejan el rincón. Va a llegar Yonander Dalvisu. Perfecto. Pero está el pelotazo. Sotamano de Aymar Olaizola. La pelota. Cuidado de la pareja izquierda. Saca perfecto el zurdo. Veñaz Resusta. Recuerda el 3-1 en el marcador. Pero el parcial de 5-0 a favor de Azules le ha dado la vuelta. Todavía estamos muy pronto. Muy ahí. Recién empezada esta final del torneo de Legaitio. Que prácticamente cierra el verano. Si nos ponemos quisquillosos y pensamos que la de San Mateo está ya en el otoño. Con el Masters, ¿no? La temporada ya finaliza oficialmente con el Masters. Como temporada, sí. Pero sí, históricamente el verano siempre acababa con la feria de San Mateos. Y ahí recuerdo que hace muy poquito estábamos comentando que se apresuraba el verano. Que era una época muy bonita. Y ya se ha acabado. Y ya se nos ha pasado. Pues si a ti se te pasa rápido, imagínate a mí. Ahí está Veñaz Resusta. Busca la pelota a Aymar. Se le queda muy en el centro. Sin complicaciones para Altuna. Que ahora busca, parece izquierda. Se la queda en la mano Joaquín Altuna. Defiende Aymar o la izola. A ver ahora. No va a llegar. Sí, llega. Perfecto. Yonander Alvisu. Pero... Tiene que adelantarse. Corría hacia atrás. Yonander. Pero ha tenido que dar un paso hacia adelante para intentar salvar esa pelota. Lo hace. Otra vez sacrificio en defensa del zaguero de Ataun. Se está dando paliza, eh. Se está dando una paliza tremenda. Los azules dominando. Con un Joaquín Altuna que está aprovechando bien sus oportunidades. Pero con una verdadera estrella en esa pareja que se llama Veñaz Resusta. Hacía mucho tiempo que no le veía brillar tanto. Es cierto que su nivel ha ido en aumento conforme se ha ido sintiendo mejor y sin molestias en su mano izquierda. Pero está firmando un partido sensacional. Está dominando constantemente a Yonander Alvisu. Que lo está intentando pero le está costando mucho hacerle frente al zaguero de Guipuzcoano. Sotamano ahora de Joaquín Altuna que también sabe. No se la dan. Ese gesto le ha costado perder la postura. Y no ha conseguido ponerla buena. Es una sustancia extraña. Veremos. Parecía que Alvisu la veía muy clara. Aymaro la hizo la sin embargo no la ha debido de ver porque ni siquiera la ha pedido. Aquí vemos como el Sotamano viene de muy arriba. No sabría qué decirte Juan Carlos. Puede parecer que la pelota pega arriba. Sí, sí. Sí da la sensación. Lo que pasa es que claro, como la parada de imagen nunca es perfecta, no es imposible tomar una decisión. El caso es que los jueces han dicho que no, que la pelota ha sido buena. Sin duda que esa reclamación de Alvisu ha despistado mucho al propio Alvisu. Ha sido determinante a la hora de fallar esa pelota. El público que se ha dado cita en este torneo tradicional en los primeros días de septiembre por fiestas de San Antolín en Lequeitio. Ojo con el saque, no la puede poner a buena. Cuatro saques en esta atacada, en este parcial de siete tantos consecutivos conseguidos por la pareja azul. Se me antojan demasiados porque además ninguno de los saques me ha parecido que tenía un peligro excesivo. Sin duda que la presencia de Alton en la delantera siempre complica mucho las cosas. No solamente es el saque como viene, sino que tú sabes que no tienes que dejar la pelota en el dos. Eso hace que tengas que golpear con mayor fuerza de lo habitual y siempre provoque errores. Pero sí, estoy de acuerdo en que los saques no han sido saques endiablados en los que no haya podido hacer nada. Y ventaja cómoda para azules, que si bien todavía son apenas cinco o seis tantos, pero que les van a dar muchas alas. En caso de llegar con esta ventaja a mitad de partido, los azules se van a ver aupados moralmente para... Yo lo creo. La brecha no digamos que es excesiva porque todavía queda mucha final, pero es una declaración de principios. Regalar cuatro tantos con estos saques no parece... Sí, porque a priori no creemos que Altona y Rezusta vayan a bajar, vayan a cometer errores. Su promedio de errores por partido es muy bajo y todavía Altona no ha empezado a rematar como nos tiene acostumbrados. Claro, no le ha hecho falta. Sí, en esta atacada de ocho tantos ha conseguido cinco de saque. El pelotazo de Beñat Rezusta, que se encuentra comodísimo en este frontón. Se la atragantaban en el comienzo de su carrera. Beñat Rezusta en los frontones rápidos, pero eso es algo que corrigió en un pispás. Ha crecido muchísimo. Cuatro finales del campeonato de parejas consecutivas como zaguero, algo que no ha conseguido ningún otro zaguero a lo largo de la historia de ese campeonato de parejas. Interviene ahora Aymar Olayzola buscando un gancho largo, descolocando a Altona, pero ahí está de nuevo el campeón de Amezqueta. El dos paredes, no va a llegar. Pelota extraña la que ha querido intervenir ahí Joaquín Altuna. Pelota extraña, creía que se podía endiablar para su zaguero, ha querido ayudarle. Y en esa ayuda ha cometido el reloj. Veremos ahora Colorado, seguramente tomen la decisión de cambiar la pelota. Una pelota con la que Alviso se pueda encontrar más cómodo, que salga menos de frontis, para que Olayzola pueda intervenir. Porque sus opciones pasan por eso, porque Alviso domine, no te digo constantemente, pero sí en ocasiones, para que eso permita que Olayzola pueda tener opciones de remate en un frontón en el que históricamente con su izquierda ha hecho mucho, mucho daño. En los gestos de desagrado por parte de Janander Alviso cuando ha errado en los restos, yo creo que había parte implícita en quejarse de la pelota con la que se estaba jugando, que no le gustaba nada. Bueno, pues 4-9, vamos a ver si se pueden dar un respiro ahora colorados después de encajar este parcial de 8-0. Interviene Joaquín Altuna, va a buscar el remate, ahí es inapelable, ahí no le puedes dejar una pelota en el 1 a esa izquierda en este frontón. Y esto es algo que los dos delanteros que hoy tenemos aquí tienen, tanto Aymano Laizola como Joaquín Altuna son dos auténticos killers en la delantera. Pelota que queda por el 2, no van a perdonar. Teres adelantado, que bien mira la pelota hasta el final, agacha incluso la cadera para acompañar con el cuerpo y permitir seguir dando pasitos hacia adelante. Un remate de manual. Acompañamiento. Pelotas que no son nada sencillas, normalmente suelen venir muy mal tocadas, muy rápidas, tienes muy poco tiempo de reacción. Y como cometas un solo error, el gancho que iba a ser perfecto y tanto para ti acaba convirtiéndose en un error. Busca la pelota de nuevo Aymano Laizola, la abre, estaba defendiendo a el sotamano ahora de Goizueta. Provoca el fallo de aire de Beñat, rezusta, sí que se dan aire colorados con este 6-9 ahora. Cambian de pelota, una pelota más rápida, acelera el ritmo de juego y aquí azules tienen algún problema más. Cuando Aymano Laizola entra en juego, marca un ritmo que es difícil de seguir. Fíjate como la defensa es buena, pero Aymano aquí con el sotamano pilla totalmente fuera de lugar a rezusta, que se intenta adelantar, pero era una posición complicadísima. Abajo es el sotamano de Beñat, rezusta, un nuevo tanto para colorados que se dispone a sacar ya a Aymano Laizola. Beñat rezusta lejos de pared izquierda, temiendo que le puedan sacar a la derecha. El remate de nuevo es el remate de Aymano Laizola, el séptimo tanto para él. Volvemos al alcalde de Lequitio. Esto es lo que tienen las grandes estrellas, Juan Carlos. Están por seis tantos por debajo, cogen el saque, cambian la pelota y en apenas tres minutos te hacen tres tantos por la vía rápida. La izquierda de Laizola vuelve a funcionar, tercer gancho de manual. La fe que tiene Aymano Laizola en ese remate en concreto, en el gancho, especialmente también como señalaba antes Miquel en este frontón, porque es un poquito más ancho, se puede arriesgar siempre un poquito más. Y el hueco que habían abierto considerable, Azules, pues se ha visto reducido a tan solo dos tantos. Ahora con este 7-9 en el marcador, Beñat rezusta, ataca con la izquierda, la pelota se queda muy en el centro. Buen pelotazo ahora de Yonander Alvisu, que necesitaba un momento de coger confianza. De nuevo el gancho no pone a buena. Ya es el octavo otro gancho magnífico de Aymano Laizola. ¿Cómo ha cambiado el partido? Los colorados que se encontraban a disgusto con la pelota, incluso un pelín apagados, no transmitían absolutamente nada. A la cátedra de la pelota sale, han cambiado la pelota y el partido ha cambiado por completo. Los azules, quienes dominaban el tanto de principio a fin, han empezado a intentar defender, pero desde luego que Aymano no necesita mucho para demostrarnos que está en un momento de forma excelente. Cinco tantos en apenas ocho tantos. Ha tomado en este momento yo creo que la responsabilidad, bueno, es lo que se le tiene que exigir también a un pelotario veterano como él y de su auténtica clase, ¿no? Se ha echado la responsabilidad a la espalda el delantero de Goizueta y ha conseguido prácticamente la remontada. Les queda lo más difícil que suele ser en estos casos, ponerse por delante. Vamos a ver Yolander Albizu, pelota cómoda. Ahí está de nuevo el zaguero de Agatown, pero se coloca bien, Beñarres justa, interviene Aymarola y Zola. Y se quita problemas y de qué manera Joaquín Altuna. Trabajo para Beñarres justa, que ha vivido un momento plácido en esa atacada de ocho tantos en las que su compañero ha conseguido hasta cinco tantos de saque. El dos paredes ahora, envenenado, pero llega Aymarola y Zola, pelotazo atrás, eso va a ser casi imposible. Y a pesar de la extraordinaria volea que tiene Yolander Albizu, vaya forma de abrir el hueco primero con ese dos paredes, una de las especialidades de Altuna. Desde luego, lo que decíamos, son dos pelotaris los que tenemos en la delantera que necesitan muy, muy poquito para fabricarse un tanto. Parecía que los colorados estaban dominando, Albizu enseñándole la espalda a Beñarres justa, que intentaba contraatacar y coger el dominio, pero el zaguero de Agatown no lo se dejaba. Y apenas necesita una pelota cerquita de pared izquierda en el cuadro de tres y medio de Altuna para cambiar el ritmo. Primero un dos paredes sensacional y después un pelotazo que iba muy, muy lejos. Segundo tanto atrás de Joaquín Altuna. Y este frontón también tiene una peculiaridad, Yolander Albizu, seguro que muchos están preguntando, pero cómo ha podido fallar Albizu de volea, si es uno de los zagueros que mejor se defiende de volea. Incluso en ocasiones pasa a atacar. En este frontón hay mucha luz que entra desde el techo y cuando miras hacia arriba muchas veces pierdes de vista la pelota. Seguramente os he influido en este golpeo de volea de Yolander Albizu. Va a sacar ya Joaquín Altuna. Se habían adelantado 3-9 en el marcador, pero ya tienen acolorados pisándoles los talones. Aunque este error en la volea de Albizu les ha vuelto a permitir abrir. Eso va al rincón. Increíble lo que ha hecho Yolander Albizu. Ahora se tiene que defender. Tropezan los dos. Corre Beñar, rezusta porque su compañero estaba en el suelo. Complicaciones de última hora para todos. Se tiene que abrir ahora Joaquín Altuna en la pelota, en la pared. Complicaciones para Aymar Olayzola que la saca bien. Se queda encerrado ahora Altuna, pero golpea atrás a Aymar Olayzola. Quiere sorprender a Beñar, rezusta que bien la saca el... Gripuzcuano, pelotazo extraordinario. De Yolander Albizu. El mejor resto todavía. Ya lo creo. Este duelo de pegadores que puede ser apasionante en momentos del partido de esta final del torneo de Lequeito. Se había adelantado. Ahí Aymar Olayzola ha tenido que dar finalmente un pasito para atrás para poder impactar bien en la pelota. Otro tanto que se endurece. El corte de rezusta. Se queda corto su tamaño de Aymar Olayzola. Defiende bien Joaquín Altuna. No era fácil. Se la había cruzado Aymar Olayzola. Y eso en una pelota que viene con velocidad. Tan cerca de pared es difícil. Vamos a ver ahora. Altuna ha llegado, pero no ha podido ponerla en el frontis. Es el noveno tanto para colorados. Buena reacción de la pareja colorada. Importante reacción de la pareja colorada. Que acorta distancias. Y sobre todo pone en juego un partido muy diferente. Veíamos como rezusta estaba tomando el dominio en la zaga durante gran parte del partido. Esto ya no ha sido así. Albizu se encuentra cada vez mejor. Sobre todo con la pelota que sacan colorados. Domina en ocasiones. La pelota que ha pillado. Seguramente aquí haya comenzado gran parte de este último tanto. De este último tanto. Así es. Ha sido muchos kilates de Juan Carlos. Parece que quien se equivoca en un golpeo ya pierde la iniciativa. Y prácticamente puede perder el tanto. Así es. Muy poquitos errores. La gente disfrutando muchísimo. No es para menos. Va a sacar de nuevo a Aymar Olaizola. Antes no han podido lograr el empate. Después de remontar se han quedado en 8-9. Ahora están otra vez a un tanto de marcar ese empate. Vamos a ver si lo consiguen. Resto de dos paredes. Acude rápido. Yonander Alvisu. Pelotazo enorme. Que bota prácticamente en el 7. Busca ahora la pelota de Aymar. Pero no puede impactar con ella. Porque venía de tocar la pared izquierda también. Vean que rápido se han quitado el dominio. Rapidísimo. Ahí lo intenta ahora con el sotamano Aymar Olaizola. Pero... No consigue sorprender a Benítez Rezusta. Baja la pelota a Altuna. Se va a abrir. Pelotazo largo de Joaquín. Altuna tiene que correr hacia atrás. Aymar Olaizola. Yonander Alvisu. A bote. Acude ahora a Altuna. Vaya, 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 vaya. Qué gancho ahora de Joaquín Altuna. Dos pelotazos extraordinarios a la zaga. Y luego cómo ha terminado. El próximo pelotari completo donde los haya. Primero una cortada a la pared. Después pelotazo a la zaga. Y cuando han tenido la oportunidad de entrar con su izquierda. Ahí es donde remata el delantero de Amezqueta. Tanto de libro, tanto de manual, tanto sensacional. Es un pelotari que además comentábamos al comienzo de verano. Le veíamos, él mismo confesaba, que había cogido un par de kilos de músculo trabajando en el gimnasio. Que eso lo hacía sentirse más poderoso. Y así lo hemos visto durante todo este verano. Ha recuperado esa chispa que tanto le caracterizaba. Y que este año, sobre todo en el campeonato de parejas, yo le veía que había perdido. Este tanto es una buena muestra de lo que estás contando, Miquel. Porque esos pelotazos que van a brotar prácticamente al 7 antes no sucedían con Joky Naltuna. Y la rapidez con la que la pelota le sale de la mano. Pues va a sacar de nuevo el campeón de Amezqueta. Hablabas antes, Miquel, del Máster Escudere. Se puede quedar fuera Joky Naltuna de ese Máster. Porque ahora mismo los dos delanteros que encabezan esa clasificación son... Y Riguarría y Escurdia. Y Escurdia. Escurdia que, si no recuerdo mal, la lleva salga. No son Mateos. Pues aquí Mateo de Barabismo. Tendría que mirarlo. Llegó a... Le dan un momento... Estratosférico que luego da un poco en la chapella del 4 y medio. Pero si lo van a pelear en esta feria. Pues sí. Así como las dos plazas de la faga están, yo creo que ya prácticamente adjudicadas. Bueno, seguro además para... Jabaleta y para Rezusta. Porque recordemos que esta vez el Máster Escudere se va a disputar a un solo partido. A un solo partido. Los dos mejores delanteros y los dos mejores zagueros. Eso será después del torneo de San Mateo. Navarra Arena. Así es. Esopreciado frontón Navarro. Ganas de volver a verlo. Quiere dejarlo, es inocente. Y ahora ya paga esa inocencia. El pelotazo atrás. Llegó a ser elegido. Buena. Vale, ya Rezusta. Le quiere dar con todo, pero no acierta. Qué bien ha bajado la pelota ahora Jokin Altuna. La defiende como puede. Hay malo laizola que está haciendo un trabajo en defensa impecable. Recorriendo el frontón de una esquina a otra. De nuevo intenta ahora Jokin Altuna. Pero se va a la chapa de esa pelota. Muy complicado. Ha tenido que lanzar su cuerpo al suelo. Ha perdido mucho el equilibrio. Y ahí es. Es cierto que se lo hemos visto hacer. Entonces parece quizás que fuera, que sea más sencillo lo que realmente es. Pero una jugada complicadísima. Incluso Rezusta se quejaba, no sé si de la pelota, un poco un gesto de frustración, ¿no? Sí, yo supongo que será porque... Alviso tiene mucho mérito, ¿eh? Cominan muchos metros, ponen la pelota buena como puede, pisando contra cancha. Que nunca es fácil porque siempre hay más polvo de la habitual. Te puede resbalar, siempre vas con miedo. Fíjate qué defensa ahí de Aymarola y Zola. Yo creo que Rezusta se queja porque ha tenido dos o tres ocasiones de poner la pelota muy, muy lejos. Un pegador como él. Y no ha acabado de acertar con ese golpe que pudiese ser el definitivo. Sí, seguramente esté notando, ¿no? Como cuando uno comienza el partido con esa sensación de superioridad. Fozando muchísimo. En el que cualquier pelotazo ves que le hace mucho daño al rival. Y cuando tu rival mejora, porque Azul es un alemperador. Sino que con los lados han empezado a... Así es. Seguramente hayan despertado, ¿no? Y ves como tienes la sensación de que quizás tú no estás haciendo tanto daño. Que estás jugando peor cuando realmente no es así. Es que el adversario te está jugando mejor. Y eso hace que tú tengas menos opciones de dominar. Ahí estaban atentos nuestros compañeros de los medios de comunicación. Juan Pablo del Correo y... Así es. Nos acompañan cada... Y el diario vasco. Allí donde vamos. Y luego les llevan a ustedes las crónicas de estos partidos. Peñaz resusta. Pelota por la pared. La saca bien con la izquierda. Pero queda a placer para Jokin Altuna. Después de aquel 3-9 del marcador, Miquel se ha apretado de nuevo este. Y ahora estamos en un periodo equilibrado del partido. Vamos a ver qué sucede a partir de ahora. En esta segunda parte de esta final del torneo del Ekeito. Llega un pelín tarde. Así todo consigue impactar bien con la pelota. Yonander Alviso ahora tiene que correr. La pelota se va abriendo. Acude Jokin Altuna. Deja desguarnecida la parte de adelante. Por eso se ha dado altura. Y ha impedido la entrada de Aymar. Como están jugando los dos tagueros. Que nombramos mucho a los delanteros. Pero los tagueros están haciendo una exhibición. Con facilidad para evitar intervenciones de dos pelotaris de la talla de Olaizola y Altuna. Con facilidad para cubrir la cancha. Para cubrir tantos metros. De poderío físico. Irregularidad. Que seguramente... Bueno, resulta siempre ser un pelotari bastante regular. Pero es cierto que Yonander Alviso a sus comienzos era de lo que pecaba. Un pelotari que tenía un enorme poder. Pero que fallaba mucha pelota. Sin embargo, lleva yo diría que 3-4 años en los que su seguridad ha aumentado muchísimo. Y es uno de los pelotaris más seguros. Y eso lo ha upado seguro a ser uno de los mejores de momento. Digamos que ahora parece que sabe elegir. Que Aymaro Olaizola cae al suelo. ¡Qué pelota! ¡Qué buena! ¡Qué barbaridad! Y ya resulta. Es increíble. Se le vuelve a cruzar por delante. Yonander Alviso. Sin ninguna intención. Pero están todos tan cerca del frontis. Todos tan pendientes de lo que pueden hacer los delanteros. Que hay momentos que están los cuatro en apenas unos metros cuadrados. La pelota que duela ahora. El mate de Joaquín al tema. ¡Qué barbaridad, Juan Carlos! El tanto estaba siendo durísimo. Los dos zagueros frente a frente. A ver quién era capaz de dominar a quién. Y ninguno de los dos se lograba imponer. Estaban jugando a la perfección. Y después... No sé si oportunidad. Porque esto no sé si llamarlo tampoco oportunidad. No, no, no. En una pelota de difícil entrada. Aquí vemos cómo se le queda un pelín corta. Y Altuna dando un pasito hacia atrás. Ve que Aymar está un poco fuera de sitio. Que está arrinconado en la pared. Fíjate la pelota que ha llevado aquí. ¡Qué locura! La ha dado con el antebrazo prácticamente. Sí, hemos visto muchas veces bote prontos. Pero muy cerquita de pared. En los que con muy poca fuerza la tienes que llevar. Pero lleva un bote pronto desde el cuadro, cuatro y medio. Y un mérito tremendo. Vamos a ver si llega. Yonander Alvisi cómodo. Está esperando prácticamente la pelota. El de Ataun. Ahora es Beñaz Rezusta que le golpea. Pero sin demasiada nitidez esa pelota. Puede tener problemas en pared izquierda. Busca la pelota. Aymar al rincón. Va a llegar. Dos paredes. No sé si llega. Llega Aymar Olaizola. Ahora en el rincón. Vaya que tanto se ha fabricado Jotin Altuna. Después de esa volea a dos paredes. Ha crecido un par de centímetros. Y nos está regalando un momento extraordinario el de Amezqueta. Es alucinante la facilidad que tiene para encontrar los ángulos. Una de las cosas más difíciles de este deporte. Que es jugar cerquita de las líneas. Cerquita de la chapa. Además da la sensación de que lo hace sin demasiado riesgo. Que había llegado al segundo bote. Sí, este es el último remate. Pero es que cualquiera de los anteriores. Es el honor puro. Y el crédito que le está sacando a ese dos paredes de izquierda. Siempre desde muy cerquita de pared. Sin tomar mucho riesgo. Pero que está sorprendiendo a Imano Aretola. Ahora en el rincón. Imposible llegar. Para Yonander Alvisu. Que había arrestado el saque. Vuelven a abrir el hueco azules. Gracias a la genialidad de este número uno en cuadros delanteros que es Joaquín Altuna. Vemos y colorados aprenden la lección de esa primera parte del partido. En la que azules han cogido ventaja. Tienen que parar esta sangría como sea. Mediante un descanso. Mediante alguna genialidad de cualquiera de los dos integrantes de la pareja colorada. Pero azules me parece que no están dispuestos a dejarles. No van a parar. No van a parar. Hemos visto al público que está disfrutando en esta final del torneo de Lequitio. Y no es para menos porque están cuatro de los máximos representantes de esta disciplina. Se le queda corta la pelota. La saca Yonander Alvisu. Entra en el frontis. Pelotazo atrás. Le quiere sorprender. La volea del de Ataun. Ahora en la pared. Llega. De nuevo Yonander Alvisu. Y otro pelotazo de Beñat. Rezusta le están haciendo trabajar. Y de qué manera Yonander Alvisu que ahora se apoya en pared izquierda. Mucho trabajo para Alvisu. Ahora prácticamente en el suelo. La pelota buena. Intenta cortar con efecto. Jokin Altuna no consigue. El éxito deseado seguramente. Y ahí está Beñat Rezusta. Otro tanto duro este. Que se va abajo ahora. Está siendo... Mucho trabajo para un solo hombre. Así es. Mucho trabajo para Alvisu. Apareja Azul ha recuperado el dominio y la brillantez. De ese comienzo de partido. Altuna moviendo muy bien la pelota en la delantera. Rezusta también imponiéndose y gozando muchísimo la pelota. Mira qué pelotazo. El pelotazo de Rezusta además no solo es que vaya atrasado. Sino que cada pelotazo de Rezusta lleva una fuerza tremenda. Lleva mucha velocidad. Mucho peso. Y eso hace que dificulte mucho su devolución. Lo primero porque te da menos tiempo a posicionarte. La pelota viene más rápida de lo habitual. Y después el peso. La sensación cuando tú golpeas de esa pelota. Es que pesa 50 kilos más que la anterior. Así es. Saca de nuevo Jokin Altuna. Ahí está su pelotazo. Busca... Con Algralejos. Yolander Alvisu. Pero queda a merced del... Poderoso zaguero de Vergara. Cinco tantos de nuevo. Recuerden que habían tenido seis con aquel 3-9 en el arranque del partido. Parecía que conseguían equilibrar a Aymar Olaizola y a Yolander Alvisu. Pero no les han conseguido inquietar lo suficiente en el marcador por lo menos. Pelota a placer para Peñal Rezusta. Fíjate, fíjate. A buena Yolander Alvisu la busca Altuna. No ha llegado a ella. Pero ahí sigue como un martillo pilón. Peñal Rezusta castigando en este tanto. A su paisano. Al otro ripuzcuano de la faga. Estamos viendo al Rezusta de las grandes tardes. Ya lo creo. Al final provoca el error en Yolander Alvisu que se dirige a pared desesperado. Porque son allá una serie de errores que le están haciendo derretirse en esta final. Se miran un pelín desconsolados, no pensando. Hemos llegado a casi empatar el marcador. Y estos han vuelto a resurgir. Pero cuando tienes enfrente a un rival como lo es Peñal Rezusta que te puede dominar el tanto con tanta autoridad. Sin duda es muy complicado hacerle frente. Qué facilidad para poner la pelota por detrás del 7. Y no dejarse dominar ni un solo instante. Golpea Yolander Alvisu. Más trabajo para Yolander Alvisu. Está sufriendo en este tramo de partido. Igual que lo hizo en ese periodo del marcador de ganar 3-1 a perder 3-9. Lleva mucho rato sin poder disfrutar de un buen pelotazo Yolander Alvisu. Ahí acude Joaquín Altuna. Castiga atrás dándose altura, cruzando perfecto. Y una pelota en condiciones se encuentra. Ojo, ha llegado ahí a Buena. Y ahora atrás les pasa Joaquín Altuna. Un tanto más para Azules a pesar del esfuerzo defensivo enorme de Yolander Alvisu. A merced de lo que dicte Peñal Rezusta y Joaquín Altuna. Peñal Rezusta dominando en la faga. Colorados poniendo toda la carne sobre la mesa. Sudando sangre para poder devolver cada pelotazo porque los azules te llevan al límite. Pero después los azules, ya hemos dicho, no estamos habituados a ver a los azules fallar. Y sin duda que hoy tampoco lo están haciendo. Yolander Alvisu primero llevando la pelota y después teniendo que apartarse con el recortador para que no le golpee. Un tanto más para los azules. Saca ya Joaquín Altuna buscando el 18. Enorme el hueco que han conseguido abrir cuando estaban prácticamente igualados en el marcador y en rendimiento. Las dos parejas han abierto un hueco que ya con la calidad que tiene en Altuna y Rezusta se me... Se me antoja complicado de que pueda revolverse. Muy extraño. Es cierto que quizás las características del frontón lo permitan por esos centímetros de más de ancho que tiene este frontón y esa brillantez del suelo. Pero para eso tiene que tener alguna pelota. Pero para eso es Marozola que lleva 15 minutos desactivado por el dominio que está ejerciendo Beña Rezusta enlazada. Y no es porque Alvisu está jugando mal. Yo diría que Alvisu está jugando un gran partido. Pero es que Beña Rezusta me recuerda al Rezusta de las grandes tardes. El Rezusta apisonadora que tanto ensalzábamos en el campeonato de pareja. Olvida ya las pequeñas lesiones que le han tenido mermado al comienzo de este verano. La dejada en el ancho llega a Aymar Olaizola. Vamos a ver qué propone ahora Jogging Altuna. Pelotazo atrás. La volea siempre complicada de Alvisu. Eso se va a ir fuera. Se va a ir fuera. Oportunidad para cambiar de pelota. Un poquito de aire para Colorado. Ya lo creo que lo necesitaban. Altuna ha visto a Aymar Olaizola que estaba tan adelantado y esperándole en el ancho. Que ha querido golpear fuerte. Un pelín largo para sacar de su sitio. Que esa pelota atropellada a Olaizola. Y esa intención ha provocado el error. Vemos como Aymar estaba esperando. Altuna lo sabía. Ha intentado golpear con mayor altura en frontis para sacar de su sitio a Olaizola. Lo no ha conseguido. Ahora seguro que el Colorado mejorará en su nivel de Juan Carlos. Con su pelota están encontrándose mucho más cómodos. Y aquí con su pelota Alvisu. Sí que tiene alguna opción más de dominar a Beña Rezusta. Y es por ahí por lo que pasa todo el juego de Colorado. Si el Colorado tiene opciones. Estoy convencido de que rematará. Al saque Aymar Olaizola. 11-17. Enorme el hueco que han conseguido. Altuna y Rezusta. Y que ahora quieren intentar quebrar. Pero así no sabe Aymar Olaizola que tiene que arriesgar. Lo ha buscado primero con el gancho. La respuesta de Altuna. Y luego sabiendo que Rezusta está ahí. Tenía que tomar la iniciativa. Y tienes que arriesgar. Cuando vas 6 tantos por debajo. 7 tantos. Y sobre todo tus adversarios se acercan al tanto 20-21. Donde ya no tienes prácticamente nada que hacer. Si la diferencia es muy abultada. Tienes que arriesgar. Ha tomado la iniciativa. El gancho ha sido bueno. La defensa de Altuna también. Siempre correcto en esa faceta. Y después con la volea. Ha visto tanto hueco. Pero se ha tenido que atrasar 2-3 metros. Y desde el 3 y medio-4 es muy difícil machacar con la volea en el choco. El resto de Yonander Alvisu. Se tiene que abrir Rezusta para golpear. Con esa limpieza. Con esa zurda tan extraordinaria. La pelota no llega buena. Es el 19. Máxima ventaja. Ocho tantos. De nuevo. Tienen Azules. Muy cerquita de obtener el título. En esta final del torneo San Antolín del equipo el año pasado. Hombre que destacó en esta final fue Artola. ¿Recuerdas? Artola que llegó al final de verano en forma tremenda. Ya lo creo. En uno de los días de San Mateo hay reservada una jornada fuera de competición. Fuera del torneo de parejas. En la que van a intervenir todos los pelotaris riojanos. Salvo Víctor que está en el torneo de parejas. Ahí estarán los Darío, Favala, Ruiz, Victoria. Buen día para hacer caso al frontón. Un saludo para la afición riojana. Un poco huérfana. Pero que bueno, su cantera sigue dando pelotas discusionales. Síntoma de buena salud. 12-19 después de ese remate busca rápidamente el cestaño Aymar Olaizola. Lo vemos repetido. El golpe de Beñarra Sustano es bueno. Se la deja a placera y no perdona Aymar Olaizola. Y no has conocido los años gloriosos de la Darraga y San Mateos. Cuando aquello, pero aparece a la gente con cazuelas. La Darraga es un frontón curioso. Un frontón en el que detrás de lo que vemos pasan muchas cosas. Hay unas tradiciones tremendas. Personalmente es un frontón en el que siempre va muy a gusto. Un frontón caliente, es cierto. Pero que la gente también sabe apreciar. Sobre todo el esfuerzo, ¿no? Cuando veían que se quedaban independientemente de cuál fuera la situación. Un tanto más de Aymar Olaizola. Tomado ahora la responsabilidad con el saque remate. De intentar buscar una solución a una situación que se les ha complicado. ¿Y de qué manera? Intenta Altún ayudar a su zaguero. Para que no deje una pelota servida. Pero como uno puede lograr pasar la pelota por encima de Aymar Olaizola. Ocho tantos de aire. Números tremendos para Aymar Olaizola. Para solo llevar trece tantos en el marcador. Quiere decir dos cosas. Muchos aciertos de Olaizola. Y pocos regalos. Mira, 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 mira lo que acaba de hacer el estado. Ahí ha habido Joaquín Altuna. Otro tanto de dos paredes de este maestro de Amezqueta. Que se ha visto en el ancho con una pelota a placer y no ha dudado. No ha dudado sin duda. La hemos visto hacer esta jugada en muchas ocasiones a Joaquín Altuna. Pero cada vez que la vemos nos sorprende. Es una jugada espectacular en la que no se le da efecto apenas a la pelota. Ahí la tenemos. Es un dos paredes sin efecto. Pero que pilla totalmente fuera de sitio a su adversario. La pelota va muy rápida. Y la precisión que hay que tener para que esa pelota no se te vaya afuera. O no la dejes entregada en manos de tu rival. Tiene que ser tremenda. Era una de las especialidades de Juan Martínez Dirujo. Ese golpe que sorprendía a todos. Si nos vamos más para atrás, Jorge Nagore también. Era un experto en ese dos paredes. Es pelotazo ahora de Yolander Alvisu. Vamos a ver en pared izquierda está Beñat Rezusta. Un pelotazo. Una vez más. El final Tuna mandando. Ahora la quiere dejar en el rincón. Llega Imarola Izola. Ahí está Yolander Alvisu. Pero deja la pelota para hacer para Beñat Rezusta. Se le cae. Se le cae. Efectivamente. Hay una pelota con la que no se encuentra nada a gusto. Lo que acaba de hacer, Beñat. Lo que acaba de hacer, Vicky. Había movido muy bien la pelota. Tuna había buscado los blocos. La pelota en la que ha dejado la pelota en el medio. Y ahí Aymar ha empezado a dominar. Y tan solo necesita una pelota que se levante un poquito el vuelo para poder entrar de gancho. Su termómetro particular que nos hace presagiar. Que Aymarola Izola está de vuelta. Y como tú decías, Miquel va a ser uno de los grandes candidatos al título en San Mateos. Puesto que va a tener como guardaespaldas a Beñat Rezusta. Sí, sin duda. Es una complicación, Juan Carlos, de este gancho. Tienes con el pie cambiado. No de atrás hacia adelante, sino que vienes de derecha a izquierda. Tienes que fijarte y cambiar otra vez la dirección de la pelota. Necesita no solamente una técnica fantástica, sino mucha fuerza para hacer lo que ha hecho el número de todos. A seis tantos se colocan, pero solo necesitan dos. Altuna y Rezusta para llevarse este título en el torneo San Antolín del Equitio. Al rincón. Ahí es imposible que llegue yo quien Altuna se ponen a 5. 5-20. El partido que ha explicado Careja saca su pelota, ¿eh, Juan Carlos? Sí. Los azules cuando la sacan, Alviso está muy incómodo y no logra imponerse. Cuando los colorados sacan la suya, pelota que se queda más en frontis, con un poco más, digamos, de rapidez en el suelo. Logran que Alviso esté más cómodo, que pueda dominar y después Aymar Olaizola esté más cerca de frontis. Y que ponga de mayores opciones. Fantástica. Ahí anda contrapié. A contrapié. A su adversario. Diez tantos ya conseguidos por Aymar Olaizola. Están de dulce los dos delanteros. 15-20 en el marcador. Saca de nuevo el campeón de Goizueta. Complicaciones para Rezusta. Que de golpe, pero no impide del todo la entrada de Aymar Olaizola. Enorme el de Goizueta. Atrás. Disciplina defensiva de Beñar Rezusta. Que ahora golpea de nuevo con la zurda, con su mano. Vamos a ver. Yonander Alviso. Baja la pelota. Pone en pared izquierda. Complicaciones para Rezusta. La pone. Acude a bote. No hace el daño suficiente a Aymar Olaizola. Ahora Colorado no pueden desaprovechar ni una pelota. Y ese error. No sé si calificarlo. Yonander Alviso. Sí. La pelota en el momento que golpea a pared izquierda hace algún extraño. Previo del partido, Ibarri ha comentado que la pared izquierda todavía hace algún extraño. Y eso dificulta siempre la labor especial de los zagueros. Pelota que viene con muy poquita fuerza. Golpea además en el cartel de la publicidad. Sale más rápido de lo que Alviso creía. Y no puede poner la pelota buena. Se lamentaba también Aymar Olaizola porque sabe que ese golpe que ha dejado centrado, a placer, para Joaquín Altuna ha sido el desencadenante. En la resolución del tanto que les deja tan solo uno del triunfo. A Altuna y rezusta. Buen pelotazo de Yonander Alviso. En venena en pared izquierda. La saca con la zurda Beñat. El remate de Aymar Olaizola. No la pone a buena. Parecía que había llegado. Parecía que había llegado muy bien, sí. Desde luego. Estaba posicionado bien ahí en el ancho Joaquín Altuna. Buen ancho de Olaizola. Tampoco parecía que fuera demasiado rápida como para no poder devolverla. Pero donde más está sufriendo Joaquín Altuna está siendo ahí, en el ancho. De nuevo a cinco tantos. Pero es que Altuna y rezusta están a tan solo uno. De sumar... El 22. Exactamente. Y eso es complicado. Eso es muy complicado frente a estos dos fenómenos como son los guipuzcanos. Joaquín Altuna y Beñat rezusta. Saca de Aymar Olaizola. Interviene Joaquín Altuna. Busca el remate. Lo consigue Aymar Olaizola. Los colorados quieren seguir creyendo. Y la gente lo agradece. Agradece el esfuerzo de colorados en seguir creyendo. Pese a que no tienen margen de error. Así es. Están a bordo del abismo. El cierre de los descondenadillas. Lo cierto es su rival. A esta derrota. Pero sin duda dejando muy buen sabor de boca. El hermano Aymar Olaizola está firmando un partido. Yo diría que sensacional Juan Carlos. Otro remate fantástico. Y Altuna que no está logrando evitar la intervención cuando entra de aire. Intenta... Entra de aire para ayudar a su compañero. Para que Olaizola no disponga de una pelota cómoda. Pero no lo está logrando. Se está adelantando muy bien el goizuetarra. Y haciendo muchísimo daño. Se toman un pequeño trago. Azules. 12 tantos ya conseguidos por Aymar Olaizola. Muy buenos números. De los 17 conseguidos por el bando azul. Apenas errores. Significa también por parte de la pareja azul. Va a sacar ya Aymar Olaizola. Buscando el milagro. Buscando el milagro. Saca ya el campeón de Goizueta. Ahora sí le ha impedido perfectamente Beñaz. Rezusta entrar al remate. Pero el pelotazo de Jonander Alvisu. Establece el equilibrio en la zaga. Vamos a ver quién lo rompe. Beñaz Rezusta. Y lo hace Aymar Olaizola. Pero sin peligro para Joaquín Altuna. Aquí puede intervenir a bote. Aymar Olaizola pone la pelota atrás. Esperando una mejor oportunidad. Se la niega Beñaz Rezusta. Bien. Ahora Jonander Alvisu poniendo la pelota muy lejos. Y provocando el error de Beñaz Rezusta. Mike. Pues a ver si vamos a tener que empezar a pensar en la remontada y en el 21 iguales. Estábamos todos, yo por lo menos estaba bastante escéptico. Sí, sí, sí. De lo que estaban haciendo colorados. Que estaban intentando, sin duda, dejar un sabor de boca formidable. Porque no se puede decir que hayan hecho un mal partido. Sino todo lo contrario, que han hecho un partido bastante bueno. Pero que se han visto superados por el juego de azules. En especial de Beñaz Rezusta en la zaga. Pero esta reacción... Yo creo que ya está dando que pensar a azules. Que después de estar empezando a entrar cierta ansiedad. Un partido que tenían en la mano. De forma cómoda. Cualquier error les... Les va a presionar mucho más. Busca la pelota en el rincón. Va a llegar Beñaz Rezusta. Ahora es Almarol Aizola que se ha cruzado. Protesta Yoki en altura. Yo creo que con un poquito de razón. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de ver en la repetición una jugada enrevesada. De momento es el 19 para colorados. Porque los árbitros no han dado vuelta. ¿Cómo había llegado Beñaz Rezusta? A defender esa pelota. Y luego todo se ha enredado. Sin duda... Colorado siguen creyendo, eh. Ya lo creo. Es cierto que cuando vas por debajo, Juan Carlos... Y lo ves perdido y empiezas a creer. Vemos aquí la repetición. Sí, parece que es segundo bote clarísimo. Sí, eso sí. De eso no tenía ninguna duda. Pero la protesta de Joaquín Altuna del cruce de Aymarol Aizola... Sí, pero Aymarol Aizola no tenía ninguna otra posibilidad. Ahí vemos cómo la pelota golpea ahí en el suelo. Muy bien los jueces. En especial el delantero, que es quien ha levantado la mano. Pues es el 19 para colorados. Que como tú bien decías, Miquel... Cuando vienes de abajo también, no tienes nada en lo que creer. Pero cuando empiezas a creer también, el que va por encima está nervioso. Porque lo tenía fácil y quiere acabar ganando. Pero el que va por debajo también, cuando empieza a ver que se acerca... Dice, pues en vez de seguir con tanto riesgo, puedo limitarme a asegurar más. No vaya a ser que vaya a fallar y pierda el partido. Veamos qué opción toma en este caso el 19 de color. Va a sacar ya el de Goizeta buscando el 20. Acercarse otra vez en el marcador a sus adversarios. Que han dominado desde el empate a tres el partido. Con claridad casi siempre. Pero que se están encontrando en este último tramo. Con la respuesta de colorados. Se quita la pelota de encima prácticamente. Yolander Alviso le mete presión. Altuna en pared. Cuidado con esa pelota. Veña Rezusta. Se va abriendo, se va abriendo. Entra dentro por muy poquito. Eso podía haber sido el 20 para colorados. Que ahora tienen que seguir trabajando. Buena pelota de Yolander Alviso. Detrás del 7. Veña Rezusta busca el remate. Pero no ha sido perfecto por parte de... Aymar Olayzola. Qué tensión hay en el ambiente, Juan Carlos. Ya lo creo, ya lo creo. Se abre pelota a placer para Veña Rezusta. Enorme el pelotazo del de Vergara en pared. A bote acude ahora Altuna. Trabajo para Alviso de nuevo. Qué importancia tiene este tanto. Yolander Alviso puede pasar a dominar. Buen pelotazo. Enorme el pelotazo del de Atown. Se tiene que arrodillar prácticamente en el suelo. Veña Rezusta. Ahora defender en situación complicada. Vaya último tanto que puede ser este. Si es que cae del lado de los azules. Y si no será el 20 para colorados. Pero está siendo de sacrificio. Y de nervios. En Pared, Veña Rezusta. A bote. Aymar Olayzola. Quiere alejar la pelota y buscar una oportunidad mejor. Porque esta no le parecía lo suficientemente clara. Ahí tiene el gancho. Defiende Joaquín Altuna. La volea en el rincón. Defiende Joaquín Altuna. Qué tanto estamos viendo. Que no sea el último, por Dios. Que queremos seguir disfrutando con esta final del torneo San Antolín de Lequeitio. Pelotazo atrás. Espera Veña Rezusta. Impacta perfecto. El de Vergara. A bote Joaquín Altuna. Muy cansados los cuatro pelotares. Deja pasar con la derecha. Con la derecha Veña Rezusta. Estamos viendo de todo en este. Tanto al suelo. Albizu defiende. Corre ahora. También va a llegar a esa. Qué pelota llegando. Impresionante. Y esto. Esto ya es imposible. Abuela también. Como están defendiendo ahora colorados. No quieren despedirse de Lequeitio sin entregarse a fondo. Vamos a ver. Veña Rezusta. Enorme el pelotazo. Por detrás del siete está Albizu que tiene que estar agotado. Y le siguen castigando. Tanto estamos viendo Juan Carlos. Terrible. También la entrega de los cuatro pelotarios. Ya lo creo. Busca la pelota Aymar. Pelotazo atrás. Complicaciones para Rezusta. El gancho. Deja en el rincón. Llega. Joaquín Altuna. Se niegan a entregarse también a Azules. Extraordinario este tanto. Extraordinario. El comportamiento de los cuatro. Brillante en su ejecución. Tanto en defensa como en ataque. Que por parte de Altuna Rezusta. Olaizola. Albizu. 19-21 en el marcador. Busca el pelotazo atrás. Se defiende a Bote. La pelota le atropella un poquito a Aymar Olaizola. Golpea atrás Joaquín Altuna. Complicaciones para Albizu. Le dice a Aymar que se quede atrás. Eso va a ser difícil. Pero la pone a buena. Cuidado con Rezusta. Esto sí que es imposible. Ahí está la volea. Se le va arriba. Vaya final. La desesperación de Yonander. Albizu. Que se ha vaciado en este partido. Y sobre todo en este último tanto. Victoria de Joaquín Altuna. Y de Beñárez. Rezusta. Que después de abrir un hueco enorme en el marcador. Han visto como sus rivales casi les sorprenden. Victoria merecida de Azules. Buen tanto de los cuatro pelotaris. Extraordinaria final de los cuatro pelotaris. Y una entrega tremenda. Calidad. Entrega y sacrificio. Victoria de Azules. Que han firmado en general un partido completísimo. Con una estrella que es Beñárezusta. Que vuelve a estar a su mejor nivel. Ahí tienen al alcalde de Lequeitio. Entregando el trofeo a los campeones. Altuna y Rezusta. Los trofeos más bonitos del verano en mi opinión. Nos despedimos. Nos encontramos aquí en Frontón el próximo domingo. Hasta entonces. Páselo bien. Hasta luego Miquel. Un abrazo. Páselo bien. ¡Gracias! ¡Gracias!